Hola que tal compañeros, sean bienvenidos a este pequeño video en el cual precisamente acabamos de terminar de programar este kit de un vehículo dentro, el cual utiliza computadora Magneti Marelli 7GB. Muy bien, pues como pueden darse cuenta tenemos armado todo porque acabamos precisamente de terminar de grabar el videotutorial, es un nuevo videotutorial que estará dentro del curso premium de Volkswagen. Pues en realidad que se hizo en este trabajo, se adaptó como bien ya lo mencioné una computadora de motor, en este caso el cliente no tenía la anterior por lo cual no se podía aplicar la clonación. Como ustedes quizá ya habrán de saberlo, es muy sencillo poder adaptar computadoras en sistema UDS, sobre todo si son computadoras M17, EDC17, Simons, etc. Incluso prácticamente en la gran mayoría de esas computadoras, todo lo podemos hacer vía OBD2. Lamentablemente, para los que no tengan mucha información sobre estos sistemas, en esta computadora no se puede obtener los datos o no se pueden modificar los datos precisamente vía OBD2. Porque simplemente su estructura no permite que los equipos tengan comunicación directa con la memoria. Entonces, el primer paso será obtener los datos de la computadora de motor. Sin esos datos nunca nos va a permitir realizar la edición para transferir los datos del cuadro de instrumento a la computadora de motor. El primer paso, entonces lo repito, es sacar de la computadora de motor los datos. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos una comparación. Aquí ya tenemos los datos del cuadro de instrumento y tenemos en esta ventana de OBD2, incluso vean como en la parte inferior nos aparece la leyenda COMPLETE. Vamos a hacer un pequeño acercamiento. Aquí está, dice COMPLETE. Significa que nuestro procedimiento ha funcionado adecuadamente. Entonces, en estas ventanas de OBD2 es donde vamos a estar realizando la adaptación. Obviamente, una explicación en un video de 3 minutos es muy difícil explicar todo el procedimiento. En el curso, este tema nos lleva entre 30 a 40 minutos su explicación. Entonces, eso es todo en este pequeño video tutorial. Espero que nos estemos viendo pronto. Y recuerden, siempre estamos subiendo esta clase de videos. Muchas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!